El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se presentó el miércoles ante la Asamblea General de la ONU. En su discurso acusó al mandatario ruso Vladimir Putin de planear ataques contra sus centrales nucleares. Dado que Rusia no puede derrotar la resistencia de nuestro pueblo en el campo de batalla, Putin está buscando otras formas de quebrar el espíritu ucraniano. Uno de sus métodos es atacar nuestra infraestructura energética, y se trata de ataques deliberados contra nuestras centrales eléctricas y toda la red energética. Mientras Rusia prosigue sus bombardeos diarios en territorio ucraniano, Zelensky aseguró que su país jamás aceptará una paz impuesta desde afuera. Y cuestionó las motivaciones de China y Brasil para impulsar conversaciones con Moscú. El presidente ucraniano tiene previsto presentar el jueves en Washington a su homólogo estadounidense Joe Biden y el Congreso los detalles de un plan de victoria, que según él pondría fin a la invasión rusa de su país. Hasta ahora Estados Unidos ha liderado una amplia coalición de apoyo militar y financiero a Kiev, pero su posición podría cambiar luego de las presidenciales del 5 de noviembre.